El 1 de diciembre de 1935, la señora Starwell, legítima esposa de su legítimo esposo, dio a luz su primero y único hijo. Le pusieron de nombre Virgil y de sexo varón. Este angelito de los cielos, de dulce mirada y apacible aspecto, fue sin embargo una fuente de pesares y tristezas para sus padres. Antes de cumplir los 25 años, Virgil será buscado por la justicia de seis estados, acusado de agresión, robo a mano armada y otros delitos sin mayor importancia. También para la justicia fue Virgil una fuente de pesares y de tristezas. Ahora que las cosas como son, ir creciendo en los suburbios, donde el índice de delincuencia es el más alto de la nación y de varios estados más, no es cosa fácil. Especialmente para Virgil, que no pudo crecer demasiado y siempre fue muy poquita cosa en comparación de los demás niños del barrio. Aunque de buen natural, Virgil fue cayendo desde muy joven en todos los vicios y debilidades de los desheredados de la fortuna. Sus intentos de iniciar una vida honesta nunca acabaron de dar fruto. Aquí en esta escuela estudió Virgil. Desde el primer momento Virgil destacó por sus grandes dotes que quizás sus profesores no supieron apreciar en todo su valor. La señora Dorothy Lowry, maestra de la escuela donde estudió Virgil, nos va a contar algunos de sus recuerdos. Recuerdo que una vez robó una pluma estilográfica. Yo no quise ponerle en un compromiso. Ya saben lo que dice la moderna pedagogía de estas cosas, así que les dije a todos, ahora vamos a cerrar los ojos y el que haya cogido la pluma que la devuelva. Pues mientras estábamos con los ojos cerrados, no solo nos devolvió la pluma, sino que aprovechó la oportunidad para meter mano a las chicas. ¿Se dice meter mano? Como se pasaba la mayor parte de su tiempo en la calle y entre golfos, Virgil comenzó a delinquir a edad muy temprana. Pero como ese no era su natural, ya desde el principio fue un fracaso. También delinquir tiene sus complicaciones. Virgil nunca tuvo ni el calor de un padre ni el de una madre. El poco calor que recibió en su infancia se lo dio su abuelo, un emigrante alemán de 60 años que al llegar a los Estados Unidos se adaptó rápidamente a la cultura americana cambiando su profesión de violonchelista por la de forozo del béisbol. Virgil le acompañaba a todos los partidos, pero en uno de ellos un pelotazo le abrió la cabeza al viejo. El golpe le causó todavía más lesiones cerebrales que las que tenía y llegó a creerse que era el mismísimo Kaiser Guillermo, que en paz descanse en persona. Aquí le vemos con otros compañeros jugando a los soldados en el patio del manicomio. A los 15 años le renace a Virgil la vena musical de su familia y con el producto de dos o tres robos sin importancia desempeña el violonchelo de su abuelo. Por primera vez se oye música en casa de los Stagwell. Hemos hablado con el señor Tormann, su primero y único profesor de violonchelo. La verdad es que no hay nada bueno que decir de él porque es que su forma de tocar el violonchelo era horrible. No tenía la menor idea de la armonía. Se limitaba a rascar con el arco hacia adelante y hacia atrás. Tuve que ponerme tapones en los oídos durante las clases. No tenía idea de cómo tocar ese instrumento. Parecía un músico de los de ahora. Le encantaba el chelo y continuó robando para pagarme las clases. Pero las musas no le llamaban por ese camino. Intentó tocar en orquestas sinfónicas pero fue inútil. Al fin consiguió ser admitido en un conjunto local. Pero sólo encontró incomprensión por parte de sus compañeros que le dejaban abandonado en cualquier ocasión. La evidencia enseña a Virgil que el mundo es una selva donde el hombre es un lobo para el hombre. La realidad de la vida acabó por deshacer sus escasas dotes musicales. A los 18 años Virgil se siente solo y desamparado. No puede continuar sus estudios y abandona la escuela. Sólo quiere el calor de alguien. Para encontrar ese calor se hace amigo de una pandilla de delincuentes. Tampoco las musas de la delincuencia le son favorables. Virgil decide cambiar y ganar su vida honradamente dentro de lo que cabe. Probaré fortuna en los juegos de azar, dijo a sus amigos cuando se despidió de ellos. Pero parece ser que tampoco las musas del villar le favorecieron demasiado. Vola, por favor. Virgil trata de enrolarse en la marina pero es declarado inútil. Los test psicológicos lo demuestran. ¿Qué ve usted aquí? Veo dos elefantes en su noche de bodas. El señor T.S. Foster, primer agente que vigiló la libertad condicional de Virgil, nos habla de su persona. Era un chico quien se podía confiar pero claro que todo el monte no es orégano ni mucho menos. ¿Qué quiere decir? Pues que no siempre decía la verdad. Mejor dicho, no la decía nunca. A veces exageraba la verdad. Y a veces pienso que se quedaba cortísimo. Acabó con antecedentes penales pero eso no quiere decir que todo el monte sea orégano ni mucho menos. La vida sigue empujando a Virgil por el camino del mal. Continúa acometiendo pequeños hechos delictivos que no le dan ni mucho menos los frutos deseados. En el fondo, Virgil durante toda su vida no dejará de ser el angelito de los cielos que quizá no recibió el suficiente cariño de sus padres. Virgil durante toda su vida. 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 Hemos contactado con sus padres para que nos hablen de esta época difícil de su hijo La vergüenza que les produce la conducta criminal de Virgil Les obliga a disfrazarse para pasar desapercibidos Era buenísimo, siempre fue un ángel bendito Vamos, si fuese un bendito, ¿de qué nos íbamos a disfrazar así? Mire, es un gáser No, 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 era tan sensible y tan poquita cosa, acuérdate No le haga caso Pudo llegar a ser un virtuoso Era un ateo Yo quise meterle en la cabeza la idea de Dios, pero imposible Él no quería ser una carga para nosotros y por eso se independizó para vivir su vida y hacerse a sí mismo Como tú eres tan bruto y dominante ¿Qué? Sí, bruto, le hacía falta el calor familiar ¿Calor familiar? Sí Bueno, bueno, ya hablaremos luego tú y yo ¿Cómo que luego? A su alma de artista se le hacía insufrible la estancia en la cárcel Virgil juró que no cumpliría la condena completa De sus ratos de ocio, que eran bastantes Se ocupó en fabricarse un arma con una pastilla de jabón y el betún negro de los zapatos Guardia 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 ¿Qué? Tengo que ir a la enfermería ¿Qué te pasa? Cuestiones personales Guardia Guardia Virgil no había mandado sus naves a luchar contra los elementos y los elementos acabaron por vencer su intento de fuga fue muy mal visto y se le aumentó la condena en dos años de propina sobre la condena anterior dos años que fuera de la prisión en el mundo fueron de felicidad y alegría para todos nadie ignora que en 1956 fue una época de paz y de expansión económica que hizo gordos a los peces que no eran peces gordos todavía pero Virgil no pudo gozar de nada de eso en su calabozo leyó para completar su formación intelectual y un día se le presentó la oportunidad de realizar sus deseos necesitamos voluntarios para un experimento los médicos desean probar una nueva vacuna cuyos efectos se desconocen como no se ha probado hasta ahora desconocemos sus efectos secundarios así que esperamos poder contar con un hombre de pelo en pecho que se ofrezca y si sale de esta la recompensa será la libertad condicional en la forma acostumbrada con la promesa de libertad como anzuelo Virgil aceptó la oferta casi voluntariamente el experimento fue un éxito salvo por algunos pequeños efectos transitorios durante algunas horas Virgil se convirtió en un rabino y esta es la razón por la que nosotros los judíos celebramos la Pascua para conmemorar el día en que Moisés condujo a sus hijos por las rutas de la tierra prometida a veces pasábamos buenos ratos recuérdalo a ver, ¿cuándo? ¿cuándo? mire, el chico valía para todo era un gran artista una vez te hizo un regalo precioso por navidad una estupidez, un cuadro de velaje se necesita ser burro, no tenía idea buena y el muy cretino lo había robado ¿lo sabía usted? no Virgil salió de la cárcel con aprensión pero con esperanza de enderezar su vida y comenzar una nueva no se atreve a volver a casa de sus padres sin hacer algo importante alquila una habitación en una ciudad desconocida a donde acude para respirar aires más puros que los de antes no se atreve a ven, se bastante atreve a la hitting ¡Gracias! Sus esperanzas pronto se ven frustradas El mundo sigue siendo hostil para él Desesperado deambula por las calles Rozando siempre la ocasión de delinquir Y a fuerza de roces ya se sabe lo que pasa Vuelve a cometer pequeños hurtos Que tampoco le dan los frutos deseados Busca en la naturaleza la paz que necesita su alma Una vez más Virgil es el pequeño violonchelista Que no tuvo suficiente cariño en sus años infantiles Espero que no me estuvieras mirando No vale nada Pasaba... Pasaba por aquí y como te he visto dibujar Pues me he acercado por si... Puedes mirarlo si quieres ¿Sí? No es muy bueno No estoy de acuerdo Yo lo encuentro... Es... Sensacional ¿Y eso qué es? No vale nada Pues yo... Yo creo que es muy bonito Creo que deberías... Creo que podrías... ¿Qué eres? ¿Eres artista? No Nada de eso ¿Qué voy a ser artista? De veras que no ¿A qué te dedicas? Soy lavandera ¿Lavandera? Yo... ¿Lava ropa? Sí Lavo ropa y la plancho Estupendo No lo creas Lo hago pero no me parece estupendo ¿Cómo te llamas? Luis ¿Y tú? Virgil Starwell Virgil Starwell ¿Y qué haces? ¿Qué hago? Pues... Verás Toco el violonchelo ¿Qué? ¿Qué fantástico? Sí, soy velochelista Me gusta la música ¿Y estás en la filarmónica? Sí, por ahora sí ¡Qué maravilla! Sí, toco en la filarmónica Es un muy conjunto Muy bueno Es como un sueño Así, de repente Cuando menos lo esperaba Luisa ¿Quieres que demos un paseo? Bueno Enseguida me di cuenta De que me había enamorado Porque al olerla Sentí dentro de mí como náuseas Y se me puso la carne de gallina Yo nunca había estado tan cerca De una chica tan guapa No es que quiera distinguirme De los demás Pero soy muy sensible a la belleza Y la belleza así Al alcance de la mano Me pone la carne Como si tuviera frío por fuera Y calor por dentro La verdad es que no sé Cómo comportarme con las mujeres Soy un tímido Y me pone nervioso El olor tan bueno que tiene Hasta ahora La única chica que he conocido Un poco íntimamente Era una amiga del barrio Era miope Solamente nos mirábamos a las gafas Ni la toqué ni nada Además no olía como Luisa ¿Por qué le habré mentido? Ahora ¿Quién se atreve a decirle Que acabo de salir de la cárcel? Que no soy músico Y que no he dado golpe En toda mi vida A lo mejor no le gusta Hay mucha gente Que piensa enseguida mal de los demás Sobre todo si los demás son como yo Me arrepiento de haberle mentido Pero Una vez me preguntó algo Sobre un tal moza Y por un momento me quedé parado Y eso que me suena a ese nombre Yo soy tonto No sé por qué me dan miedo las mujeres En la cárcel el psiquiatra Me preguntó un día Si tenía alguna amiga Cuando le dije que no Me preguntó si me parecía feo Hacer el amor Y yo le dije la verdad Que sí Que me parecía feo Pero ahora ya no pienso así Veo a Luisa La oigo La siento a mi lado Huelo el olor que tiene Cuando se mueve Me parece muy bonito Hacer el amor Sobre todo bien Y me empieza a picar todo el cuerpo A lo mejor es que he cogido el sarampión Pero De todas formas Me voy a lanzar Que sea lo que Dios quiera ¿Quieres cenar conmigo esta noche? ¿Quieres cenar conmigo esta noche? No, no, no ¡Gracias! 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 ¿Te da puro que te lo diga? Sí ¿Y el sombrero también es bonito? Gracias Sí, lo lleva todo el mundo ¿Ah, sí? Sí, blancos y con plumas Se ven a patadas ¿Se ven tantos? Sí, las tiendas están de rebajas Las he visto cuando venía por la calle Y por eso los hay a miles Pero el tuyo es muy bonito Gracias Me gusta mucho verte comer con el sombrero ¿Pero por qué? Pues no No es por el sombrero Es que tú eres muy guapa Después de cenar dimos un paseo Yo quería tener un recuerdo de aquella noche Le pedí un rizo de su pelo Como no teníamos tijeras Traté de arrancárselo Era maravillosa Así pude ver su buen carácter Aunque le dolía No se enfadó ni nada A lo más tartamudeaba Estaba graciosísima Me encantan las chicas que tartamudean Luisa se ruboriza y mueve los labios Como los pajaritos cuando beben agua Sabe más que nadie de lavar y planchar Ya quisiera yo saber de violonchelo Lo que ella sabe de camisas y calcetines Cuando le dije que sí quería lavarme los calzoncillos En ese momento Sé que nació algo entre nosotros No dijimos nada Pero lo dijimos todo Buenas noches Virgil Pasó algún tiempo antes de que Virgil supiese Cómo era la familia de Luisa Sus padres adoptivos la criaron en una disciplina exagerada En el fondo carecieron de un verdadero hogar Por los continuos viajes de su padre Que tenía que vivir en bases militares Y así completar una brillante carrera militar Que le permitió licenciarse Tras 30 años de servicios Con el grado de campo Su madre, alcohólica Refugió su soledad en la religión Y se convirtió en una fanática protestante La pobre mujer fue de mal en peor Creía que tenía conversaciones directas con Lutero Con quien hablaba de temas religiosos Y de canciones protesta A las que los dos eran muy aficionados Para poder llevar una vida honesta el día de mañana Virgil se decide a atracar un banco Teniendo dinero, pensó Resultará mucho más fácil hacerse un hombre de provecho Que no teniéndolo Por favor, a la ventanilla número 9 Gracias Por favor, ¿qué pone aquí? ¿No está claro? No, no lo entiendo Dice, actúe con naturalidad No, dice, ponga 50.000 dólares dentro de este saco Y actúe con naturalidad Sí, con naturalidad ¿Y qué más? Le estoy apuntando con un revólver Aquí dice al volver, no revólver No, dice revólver No, señor, dice al volver No, fíjese, dice revólver Sí George, ¿quieres venir un momento, por favor? ¿Qué pone aquí? Ponga 50.000 dólares dentro de este saco Y actúe con naturalidad ¿Qué es actúe? Ah ¿Tú crees que pone revólver o al volver? Revólver ¿Pero qué es actúe? Ah, actúe con naturalidad Dice, dentro de este saco y actúe con naturalidad Ah, ya Es un atraco Sí ¿Me enseña su revólver? Tendrá que volver con la conformidad del director de la sucursal Yo no soy más que un mandado Por favor, tengo prisa ¿Qué? Que tengo prisa Lo siento, pero son nuestras normas Es aquel caballero de gris Dice revólver Dice, le estoy apuntando con un revólver ¿Revolver? Sí, eso es ahí Perdóneme, dice al volver No, perdóneme, dice revólver No, señorita Frank Le estoy apuntando con un revólver Actúe con naturalidad No, actúe ¿Qué es actúe? Dice actúe No, no puede ser Lo es Pero si está clarísimo No, 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 si lo sabré yo Dice, actúe con naturalidad Vamos a ver Señor Miller Sí Le estoy apuntando al volver No, revólver, revólver Le estoy apuntando al volver No, no, pues yo diría No, no, no 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 No, 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 no No, 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 no Oiga, Luisa Oye, hoy no podré ir a verte Sí, tengo que ir a Boston a dar un concierto Pues vamos a ver ¿Por qué no me llamas dentro de un...? ¿Unos diez años? Virgil Starwell se condenó a sí mismo por defender su caligrafía Fue condenado a diez años de presidio en el penal más duro de todos los de la Unión Donde por primera vez entró en contacto con los verdaderos delincuentes y profesionales del crimen Virgil no se acomplejó tampoco esta vez Dijo Yo por las buenas voy a donde sea Pero por las malas solo a donde me han traído estos señores Aún no se ha construido la cárcel que me retenga más de tres semanas Saldré de estos muros aunque me cueste toda la vida conseguirlo Mira, mira, déjame hablar Hay que reconocer las cosas Estaba clarísimo Queremos o no Hay que reconocerlo Estaba clarísimo La culpa es nuestra Calla, calla, calla ¿Me dejas meter paz a mí o no? Lo sabía, sabía que estaba echado a perder ¿Sabe lo que significa echado a perder? Pues eso Echado a perder Pues tenía tus hormonas ¿Qué hormonas? Las masculinas ¿Qué hormonas? ¿Las tuyas? ¿Qué hormonas? Ni qué niño muerto hace favor de no decir porquería delante de la gente Porque no, no El tiempo pasa inexorablemente para Virgil Sin que pueda encontrar la ocasión de cumplir su promesa de fuga Se acoge a la redención de penas por el trabajo Pero el trabajo que le dan no hace más que aumentar sus penas ¿Qué hormonas? 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 ¡Gracias! ¿Tienes visita a Starwell? ¿Visita? No estoy en la filarmónica Ya lo veo Lo siento No te preocupes, Virgil ¿No te importa que haya venido? No, 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 me alegra verte ¿Cómo subiste que estaba aquí? Llamé a tu patrona Y ella me dijo dónde estabas Dijo que... Virgil, ¿es verdad que has robado un banco? No, ¿qué más quisiera? Si lo hubiera robado estaríamos en otro sitio Pues entonces, ¿qué ha sido? Intenté robar un banco, pero me cogieron Lo de siempre es mi mala letra Virgil ¿Sabes hacer pan? ¿Sí? Uno grande Un pan grande con mucha miga Virgil no La miga en corta Quiero un pan con una pistola dentro Te traeré el pan, pero sin la pistola Y una docena de pastelitos De chocolate Con una bala en cada uno ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? Oh, pues Calculo que serán unos Más o menos ¿Qué día soy? ¿Lunes? Martes, miércoles, jueves Diez años Virgil ¿Querrás esperarme hasta que me suelten? Sí, si no hay más remedio Las visitas de Luisa le llenan de consuelo Trabaja mejor y se hace más optimista Poco a poco se va adaptando a la vida de la prisión Para Virgil lo más duro son las comidas También en eso le ayuda a Luisa Llevándole pequeños regalos que guisa ella misma El doctor Julius Epstein Antiguo psiquiatra de la cárcel Nos explica la acción consoladora de Luisa sobre Virgil Luisa significó mucho para Virgil Desde un punto de vista psiquiátrico Su amor por ella fue la cosa más limpia de su vida La más auténtica y honrada No como otros que yo conozco Te la pegará a Virgil Todas prometen mucho Pero al final nada A mí dentro de un año me ponen en la lista para la libertad condicional ¿Ah sí? Pues qué bien En el mejor de los casos te puedes tirar aquí tres o cuatro años más Claro que si eres listo ¿Qué quieres decir? Quieres decir que tenemos que hablar contigo ¿Y de qué queréis hablar? De que la semana que viene unos cuantos nos vamos a dar el bote Y necesitamos uno más Pero todo está arreglado Echándole lo que hay que echarle Nos largamos de aquí Supongo que estáis bromeando De aquí no hay quien salga ¿Nos matarán? De peores sitios nos hemos largado Oye, ¿por qué no lo piensas un poquito? Ninguna mujer te va a esperar diez años Y aunque espere, cualquiera sabe cómo Pues yo creo que el conflicto de su personalidad Empezó en sus años, llamémosles formativos No es difícil advertirlo En su afición al violonchelo Que empezó a estudiar a los seis años Acababa de salir de sus años formativos Pero el conflicto está muy claro Porque ese instrumento Tiene una carga de representación sexual Que recuerda La forma de una mujer gorda Morenita Y apetitosa Ustedes me entienden De forma que Se produce una sublimación Al frotar el arco hacia adelante Y hacia atrás La acción de Virgil De coger con una mano el violonchelo Y con la otra frotarlo con el arco Hasta el más tonto Puede comprender su significado Virgil Starwell se dejó convencer Para tomar parte en la fuga Todos sus movimientos son tensos y concentrados La acción de Virgil Starwell se dejó convencer Nos llevaremos a los guardias a nuestro piso por si surgen problemas Sigo sin entender cómo pasaremos delante de la torre Porque iremos vestidos de guardias Será el viernes por la noche Para que tú puedas robar la ropa interior de los vigilantes ¿Qué? Ya tenemos los uniformes preparados en el almacén No entiendo si tenéis los uniformes para que queréis la ropa interior Porque hay que cuidar hasta los menores detalles Todo tiene que estar previsto ¡Suscríbete al canal! Señor, no encontramos nuestras camisetas Creo que están tramando algo Hay que tener los ojos bien abiertos Creo que están con la mosca detrás de la oreja ¿Te dije? Que creo que están con la mosca detrás de la oreja No podemos arriesgarnos Claro que no Tú dices la vida Yo se lo voy a decir a los demás Se aplaza la fuga El director se ha olido al asunto Han debido dar un chivatazo El director quiere verte ¿Para qué? Andando Michael Sullivan Expresidiario y uno de los jefes de la evasión Nos recuerda aquel día terrible Yo le dije a los otros Que se había suspendido el plan Pero me olvidé de decírselo a Virgil No sé cómo se me pasó Pero nadie le dijo nada Todo listo ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? Intento de fuga en el bloque norte Avisen inmediatamente al director ¿Eh? ¿Dónde están los demás? Se ha suspendido la fuga ¿Cómo dices? La hemos aplazado ¿Y por qué no me lo habéis dicho antes? Se los ha pasado No puede bajar alguno para ayudarme a volver a entrar Cuidado, director Tengo a su hija en mi poder Alto, alto, no disparen O me dejan salir o la mato ¿Qué hacía mi hija en el patio? Estaba consolando a Kowalski ¿Y qué hacía Kowalski fuera de la celda? Consolar a su hija Os voy a consolar yo a los tres ¿Está libre, por favor? Coja el primero de la fuga Virgil y Luisa Dos seres destinados a amarse por encima de todo Se encuentran de nuevo Los enamorados vuelven a disfrutar de los placeres de la vida Placeres íntimos, llenos de verdadera felicidad Unas palabras de amor La belleza del mar Una tierna mirada y así sucesivamente Castos y puros no se deciden a dar un mal paso Sin antes pasar por la vicaría Y así el 11 de julio del año de gracia de 1957 Los dos jóvenes enamorados contraen matrimonio La fuerza de la naturaleza ha dado un paso adelante Este es uno de los días más felices de mi vida Ojalá hubieran podido estar presentes mis padres Nosotros no nos damos cuenta Vamos a ver, vamos a ver Mujer, sea sincera A ti la verdad Este señor Era un granuja Un verdadero granuja Pero... Virgil y Luisa se trasladaron a otro estado de la unión Como tenían que vivir de los escasos ahorros de Luisa Se instalaron en un pisito amueblado Más barato todavía Son pobres Pero de momento están a salvo de la ley Luisa atendía las labores de la casa De una manera especial Pero Virgil sabía que el secreto para vivir feliz con una mujer Es no pretender modificarla Además, en cierto modo, aunque no siempre Peor era la cárcel de cualquier estado de la unión Cuando se tomaron estos planos tan inocentes Ambos ignoraban la serie de increíbles acontecimientos que se les avecinaban Fugití Justicia, Virgil tenía grandes dificultades para encontrar un trabajo honesto y bien remunerado Ya se sabe que la sociedad es cruel o al menos indiferente con el dolor de los demás Virgil, eso no lo supo nunca su padre que le tachaba de ateo Vendió Biblias por las casas y otras chucherías por las aceras Virgil, vamos a tener un niño No exageres No, no Vamos a ser padres He ido a ver al médico Es mi regalo de Navidad Hubiese preferido una corbata ¿No estás contento? Yo quería una corbata Pues va a ser un niño ¿Y cómo ha podido pasar? Pero Virgil, no sabes cómo Así que... Fue... Fue cuando... Cuando... Tú y yo... ¿Por qué? ¿Has sido por eso? Cuando lo del calambre En primavera, dentro de los plazos reglamentarios Y no como otros Virgil y Luisa recibieron la bendición de los cielos de un precioso niño Al que pusieron de nombre Virgil y de sexo varón como su padre Virgil y Luisa se trasladan a otro estado de la unión y tratan de empezar una nueva vida Virgil tiene las mismas dificultades de siempre para encontrar trabajo Finalmente se entera de una oportunidad en una compañía de seguros Desesperado, va dispuesto a mentir si es necesario para conseguir el trabajo que se ofrece Siéntese, por favor ¿Su nombre? Señor cualquiera Cualquiera Señor cualquiera ¿Ha trabajado usted antes en alguna oficina? Sí, señor Y dígame, ¿en qué clase de oficina? Rectangular ¿Tiene usted experiencia en el manejo de computadores digitales de alta velocidad? Sí, señor ¿Dónde? Mi tía tiene uno ¿Y a qué se le dedica su tía? A cosas de tías Dice usted que ha trabajado en una oficina ¿En una empresa de fabricación o de servicio? De fabricación ¿De algo que se pueda comer? No siempre, unos días sí y otros no ¿Los días laborables? Ah, pues eso depende Lo siento, se le ha pasado el tiempo de las preguntas Y no ha sido capaz de adivinar mi trabajo Así que no tengo más remedio que darle yo la respuesta Yo fabricaba zapatos comestibles para escaladores de alta montaña ¿Sabe usted? Siento mucho que no lo haya adivinado Pero aún así Se ha ganado 10 dólares Enhorabuena y muchas gracias Que tenga más suerte la próxima vez Ha sabido competir con dignidad Por vez primera la suerte acompaña a Virgil Aunque por poco tiempo Encuentra un trabajo en una oficina de correos Donde trata de ocultar su sucio pasado Pero es descubierto por una secretaria sin escrúpulos Que intenta aprovecharse de su descubrimiento ¿Qué planes tiene para esta noche, señor cualquiera? Voy a cenar en casa con mi mujer ¿Por qué? Porque va a cenar conmigo, señor cualquiera No puedo, le he dicho que me espera mi mujer Mire lo que he visto en esta revista Una palabra mía y vuelve usted a la cárcel, señor cualquiera ¿Qué le gustaría tomar de primer plato esta noche? Virgil Starwell se convierte en víctima de los chantajes de la señorita Blair Que segura de su poder Empieza por pedirle pequeñas cantidades de dinero Que con el tiempo va aumentando Poco a poco al principio y mucho a mucho después Todo aquello que Virgil más estima Y que tantos esfuerzos le ha costado conseguir Una esposa limpia Un niño sano Un hogar acogedor y honrado Se ve expuesto al capricho de una mujer inconsciente Está al borde de la desesperación Por su mente, para salvar cuanto ama Corre incluso la idea del asesinato ¿Qué te apetece beber? Me da lo mismo ¿Una copa de Jerez? Tengo un Jerez muy bueno ¿Qué te pasa? ¿Te has hecho daño? Qué chiquillo No se te puede dejar solo Con dos cartuchos de dinamita hace unas velas Y se las envía como regalo anónimo a la señorita Blair El intento sin embargo fracasa Los cartuchos de dinamita son muy gruesos Y no encajan en los candelabos Decidido a librarse de la señorita Blair Virgil alquila un automóvil Para fingir uno de los muchos accidentes De la vida moderna Virgil, creo que alguien quiere matarme No seas exagerada Cuando volví a casa anoche Después de la oficina Había un coche en el cuarto de estar Y trató de atropellarme ¿Será que lo habrá soñado? No ¿Quién te va a querer matar? No lo sé No tengo enemigos No se lo habrás dicho a nadie, ¿verdad? No Anda, corta el asado Virgil No puedes esperar Ten calma Comes como un animal Es que está delicioso Voy a traer la ensalada Brindaremos con champán Y luego empieza con el pavo ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy creando un ambiente propicio Me encantan los ambientes íntimos ¿Por qué no trinchas todo el pavo? Ahora mismo Alguien me envió estas velas de regalo Pero eran demasiado anchas Se las he afilado por abajo ¡No! La pobre señorita Blair Que en panescanse No tuvo suerte Virgil se salvó de puro milagro Y huyó con su familia hacia el sur Pero vaya donde vaya La policía cae sobre él constantemente Fue una época desesperada de mi vida No teníamos dinero Todo me salía mal Por eso La responsabilidad de una familia De alimentar dos bocas y media Me obligó a delinquir de nuevo Pequeños delitos Para ir tirando de momento Y además Yo quería ser bueno Y honrado Y trabajar Y tener una casa Y un coche Y un chofer Y un yate Y criados Y una corbata Pero la verdad Es que todo Me fue de mal en peor El dinero vuela pronto Sin dinero Escasea la comida Y lo que no es la comida O sea la bebida Los Starwell Tienen que vivir como perros acosados Y un yate Y un yate Y un yate No eres muy feliz entonces, ¿verdad Virgil? No, no. Fueron los peores momentos de mi vida. Yo quería alejarme por completo del delito, hacerme senador o algo por el estilo. Debió ser una decisión difícil de tomar. Sí, sí que lo fue. Pero mi familia se moría de hambre y yo me encontraba hundido. Elegí de nuevo el peor camino. Ya entiendo. ¿Y qué pensaste? Se me ocurrió la idea de un robo tan fantástico y extraordinario que estaba seguro sería una vez realizado la envidia de todos mis compañeros de celda. Debió ser interesante. Cuéntamelo. Bueno, en realidad no fue gran cosa. Voy a robar un banco. No, Virgil, ¿otra vez? Sí. Luisa, es la única forma de salir de esta situación. Se trata de un pequeño banco sin importancia. Creo que podré encontrar dos o tres compañeros. Dar el golpe y luego largarme hacia el sur, a México o hacia el norte, a Canadá. Pero Virgil, ¿y si te matan? No me matarán y peor es morirse de hambre. No quiero perderte. No te preocupes, ¿crees que soy tan tonto como antes? Sí. No te vuelvas. Quiero proponerte un asunto importante. Un atraco a un banco. Un par de tíos bragados conmigo de jefe, nos vamos a trincar un cuarto de millón de dólares en un abrir y cerrar de ojos. La cosa es fácil. Llegamos al banco. Cogemos las... Oh, 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 ¿me han oído? Estaban aquí, ¿verdad? Sí, me han oído. ¿Qué les ha parecido? Estaba ensayando, ¿sabes? La obra. Sí, la obra. Yo soy... Soy actor. Sí, soy actor. No habrán pensado por un momento que... Oh, no se moleste. Ve, las he roto yo mismo. Todos los chicos del barrio acabaron igual, no fue culpa suya, no nos ocupábamos de él, trabajábamos tanto. ¿Pero qué dices? Yo quería inculcarle la idea de Dios. Porque hábete lo que no entiendes. El día menos pensado le voy a... Virgil empezó los preparativos de rigor para que nada pudiese fallar. Eligió el banco más adecuado. Puesto en acción, oculta una cámara en un pan y hace unas tomas para planear científicamente el asalto. Celebra una reunión con los componentes de la banda, entre los que hay algunos de los personajes más siniestros del mundo de Lampa. William Sommer, a quien la policía busca por robo, asalto, asesinato, violación y actos deshonestos ante un público no preparado todavía para ese espectáculo. Frankie Wolfe, buscado por las autoridades federales por lo mismo que Williams, poco más o menos. Amy Armstrong, buscado en todo el país por incendio premeditado de un parque de bomberos. Agresión a una menor y por tener relaciones íntimas con una mujer fea. Bueno, muchachos. Voy a poneros la película que he rodado en el banco. Será el martes. Ahora veréis. Fijaos bien en la primera proyección. Solo la veremos una vez. Luego, para no dejar pruebas, nos comeremos la película. Será como una cena fría. Cada uno los metros que le toquen. Coged platos. Ahí tenéis ensaladilla para acompañar. Mi mujer ha hecho café. Estas cosas hay que llevarlas a la jatabla. La pesca de truchas en Quebec. Tierra de aventuras y de misterio. Siempre tienen que poner primero un documental. Cuando traía a toda la pandilla a casa, yo le servía café y tapitas de cocina para pinchar. No podía negarme. Es mi marido. Tenemos una cámara. Tenemos armas. Y tenemos una furgoneta. Y el plan es este. Aparcamos delante del banco y hacemos como que rodamos una película. Nosotros seremos los actores. Tenemos que buscar a uno que haga de director. Virgil, yo tengo el tipo perfecto. Un expresidiario amigo mío que se llama... Fritz. Yo seré el director. Yo fui director de cine. Hace muchos años. Antes del cine sonoro. Dirigí a John Gilbert, a Rodolfo Valentino, al Pato Donald. ¿El Pato Donald no es un actor? Eso no importa, muchacho. Yo puedo hacer actor a cualquiera. Antes, en Hollywood, no se me reconoció el talento. Pero ahora volveré a ponerme el uniforme de director. Y tú serás mi estrella. Tú entrarás en el banco y dirás... Arriba las manos, esto es un atraco. Así sugieres el tema y la situación. Luego, actúas. A ver, dilo. Que yo te oiga. Arriba las manos, esto es un atraco. No, no, no. Con más energía, dilo otra vez. Eh, Fritz. Fritz, que es un robo de verdad, no una película. Ah, sí. Claro. Perdóname. Sabré hacerlo cuando llegue el momento. Todo saldrá de maravilla. Ya verás. Ah, no me digas que te estás duchando ahora. Claro que te lo digo. ¿Qué tiene de malo? Que voy a llegar tarde al banco. Si llegas tarde no pasará nada, que empiecen sin ti. No pueden empezar sin mí, yo soy el jefe. Anda, tómate el café. Qué pesada. Siempre que voy a entrar en el cuarto de baño, estás tú dentro. Lo haces adrede. Oye, ¿qué camisa vas a llevar? ¿Qué has dicho? Que qué camisa te vas a poner. Llevaré la camisa azul, claro. No, esa no. Estaba sucia y la lavé anoche. ¿Por qué la lavaste? Me la iba a poner hoy. La lavé porque estaba sucia. ¿Y qué más da? Para un atraco vale. Ponte la beige y déjate de caprichos. Está entendido. No se puede atracar un banco con una camisa beige. ¿Por qué no? Porque es muy clara, sería un blanco perfecto. En todo caso sería un beige perfecto. No me vengas con chistes, yo no puedo ir. Tengo colombia en los demás. Seguro que no llevan camisa beige. ¿Y cómo lo sabes? ¿Qué se van a poner? No lo sé. No me des la data. ¿Por qué no los llamas y se lo preguntas? ¿Para qué? Nadie va de beige a robar un banco. Es de mal gusto. Aquel 16 de junio y aquellas 10 de la mañana parecían como todas las de los demás años. Pero no era así. El vigilante no sabía que en aquel momento la miseria de uno y el vicio de otros empujaban a todos hacia aquel punto precisamente. El vigilante no sabía que en aquel momento la miseria de uno y el vicio de otros. El vigilante no sabía que en aquel momento la miseria de uno y el vicio de otros empujaban a todos hacia aquel momento la miseria de uno y el vicio de otros. No, no, nosotros hemos llegado antes. Oye, ¿por qué no volvéis mañana? Para entonces habremos terminado. Llevamos meses planeando esto. No consiento que nos lo estropeen unos idiotas. Que lo decidan los clientes. ¿Cuántos prefieren ser atracados por esta gentuza? Ahora los que quieran que hagamos nosotros el servicio. ¿Lo ves? ¡Fuera! Y a esto le llamáis atracar un banco. Estoy ahí fuera gritando acción desde hace 20 minutos. Vamos, pensad que así se gana el dinero. Acción. ¡Rápido! ¡Estamos rodando! ¡Estamos rodeados por la policía! ¡Esto es una película! ¡Romando! ¡Acción! ¡Acción! Todos los participantes de las dos bandas son condenados a cinco años de presidio, excepto Virgil, que es distinguido con doble condena. Virgil cumplirá diez años de trabajo esforzados en uno de los más duros rincones de todos los estados de la Unión. Os han mandado aquí porque sois unos cerdos que no merecéis vivir al lado de las personas decentes. Lo siento por vosotros. Habéis cometido un error del que tendréis tiempo de sobra para arrepentiros. Mi misión y la de mis ayudantes consisten en transformaros de perros salvajes en honestos ciudadanos incapaces de cometer actos asociales. Os aconsejo que leáis el regalamento y lo cumpláis con alegría. Si tenéis algún problema, acudid a mí. Yo seré vuestro padre por las buenas y otra cosa peor por las malas. Pero será mejor que abráis el pico lo menos posible. El silencio es lo que más se aprecia en esta casa. Recordadlo bien. Y al que no le guste vivir aquí, puede largarse si quiere hacia Florida. Enseñadles la dirección de Florida, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Cree que una joven debe perder la virginidad? ¿Qué? Quiero decir, con su prometido, aunque lo hagan con la certeza de que se van a casar. Voy a ver a Miss Lisa. Voy al Mississippi. Voy a ver a Miss Lisa. Voy al Mississippi. Voy a ver a Miss Lisa. Voy al Mississipi Voy a ver a Mississa Voy a ver a Mississa Voy al Mississipi 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 Voy a ver a mis lisas Voy al Mississippi Voy a ver a mis lisas Voy al Mississippi Oye, ¿crees que tendrás puntería para quitarme estas argollas? Mira, Blanco, no quiero problemas No va a pasar nada, puedes o no puedes Nunca he fallado Muy bien, adelante Lo siento, nunca había fallado La comida en estas comunidades penales de trabajo es escasa Lo suficiente para que los presos no desfallezcan en su agotador trabajo diario Se les aplican duros castigos por un quítame allá esas pajas A ver, muchachos ¿Quién no tiene hoy tranquila su conciencia? Ven para acá, Wilson Vamos, levántate Entra ahí ¿Qué te pasa, Starwell? ¿Te vuelven los golpes? Ven, quiero que ver esas caricias para que sepas lo que te espera ¿Pero qué estás haciendo, imbécil? ¿Cómo que qué hago? No pegues a la sombra de generado Pégale a él Oh, a él Idiota Va pasando lentamente el tiempo Aquí diez años son por lo menos diecisiete en Florida Imagínense ustedes lo que puede durar aquí una cadena perpetua Virgil choca muy pronto con sus guardiases Es castigado a soportar durante varias horas en una celda de castigo la presencia de un agente de seguros Me llamo Joe Green, representante de la compañía de seguros Ayerswise Por descontado que es recomendable el seguro de su coche contra daños a terceros aparte del seguro obligatorio Eso no lo niego Pero ha pensado usted en su vejez y en la vejez de sus hijos Ha pensado en una enfermedad que puede dejarle lisiado para toda la vida Nosotros con nuestras pólizas Cuando terminan el agotador trabajo en la cantera Los presos son encadenados entre sí por los tobillos en grupos de seis Sus movimientos se hacen lentos y dolorosos Y la fuga, imposible Un día, sin embargo, el grupo de condenados al que está unido Virgil Intenta lo que parece imposible ¿Ves ese parado? Si lo pudiésemos cruzar seríamos libres Si lo lanzásemos sobre los guardias Podríamos cogerlos por sorpresa ¿Estás loco? Claro que sí Soy un esquizofrénico paranoico pero digo que lo intentemos ¿De acuerdo, muchachos? De acuerdo Muy bien ¿Estáis listos? Vámonos Cuidado, dispersaos todos ¡Gracias por ver! 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 ¿Creen que su prima está segura viviendo aquí tan sola? ¡Gracias por ver! 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 Fenomenal. ¿Sabe que una vez, una vez le pregunté, ¿tú a qué te dedicas? Y me contestó, ¿robo bancos? ¡Qué tío, eh! Por fin le echamos el guante. Creo que fue un 11 de abril, si mal no recuerdo. El padre de uno de nuestros agentes, un hombre muy aficionado al cine, tomó la única película que existe de su captura. Yo venía por aquí, sí, aquí mismo fue donde me paré. Yo, mire usted, yo venía de llevar unos pantalones al tinte. Y estaba muy enfadado porque la vez anterior me perdieron un botón y al final me... Oiga, por favor, ¿quiere ir al grano? Sí, sí, claro. Le voy a contar exactamente lo que pasó. Verá usted, yo llevaba mi cámara, nunca me separo de ella. Le contaré el caso que me ha hecho famoso precisamente por llevar la cámara, claro. Yo había desayunado aquella mañana un par de huevos fritos, tostadas y un zumo de naranja o de limón o a lo mejor era una mezcla de los dos. Y cuando, cuando salía, ahora estoy seguro, era de naranja. Precisamente tengo aquí las tomas. Vea, así fue como capturamos a Virgil Starwell aquel 11 de abril. Por favor, manos arriba y va en serio. Oye, yo te conozco. Virgil Starwell, claro. ¿Eddie? Exacto, exacto. Tocábamos en la misma banda. Tú tocabas el violonchelo, el trompón, el primer trompón. Qué coincidencia, es increíble. Oye, ¿y qué haces ahora? Estoy en la filarmónica. De verdad, eso es genial. El otro día hablé con Oscar Sankin. Oscar Pumbres, claro. ¿Cómo no me voy a acordar de Oscar? ¿Te acuerdas cuando nos cogieron robándole el pijama al director mientras dormía? En mi vida he visto a nadie más sorprendido. No sabes la cara tan rara que pusiste tú. ¿Mi cara? Pues anda que la tuya. Y al final te razaste. Eddie, el reloj conmigo. Sí, sí, claro. Oye, ¿y te acuerdas cuando le pintamos al profesor de filosofía la calva de Colón? Sí, en la verdad. Sí, eso es, David. ¿Cómo lo pintamos? Me parece que a rayitas, ¿verdad? Sí, con puntos rojos. Las manos en alto tendré que disparar, Eddie. Claro, perdón. Sí, sí. ¿Y recuerdas los partidos de fútbol? Tú jugabas de delantero, de delantero extremo. Seríamos reventados, pero jugábamos bien. Todos me gritabais, ¡pasa el vagón! Pero yo no hacía caso y siempre tiraba gol. Es que siempre ha sido muy chupón. Y las noches, qué maravilla. Con Sigrid Sistlin, ¿te acuerdas? Sí. La cartera. ¿Qué mujer? La cartera. No te había oído, perdona. Me alegro mucho de haberte encontrado a Eddie. Sí, yo también a ti, Virgil. Sí, claro. Bueno, nos veremos pronto. Eso creo, amantadito. Ah, Virgil, tengo que decirte una cosa. Sí. Soy policía. Hombre, ¿y cómo te va? Se trabaja. ¿Sí? ¿Muchas horas? Lo corriente, tengo. Tengo que... Tiro, qué alegría. Oye, ¿te acuerdas de cuando fuimos? Virgil fue acusado de 52 asaltos a mano armada. Y se le sentenció a 800 años de prisión, más el pago de las costas. Su abogado le aclaró que una buena conducta podría reducir la sentencia a la mitad más un día. Virgil, ahora que te han cogido y que vas a pasar una pequeña temporada a la sombra, ¿te arrepientes de haber elegido este oficio? Yo creo que mi trabajo es productivo y con suerte resulta agradable. Trabajas las horas que quieres, eres tu propio jefe, viajas mucho, conoces a grandes personajes y tiene más ventajas que inconvenientes en general. ¿Y tus cómplices? ¿Sabes qué ha sido de ellos? ¿Sabes por dónde andan los que participaron contigo en los atracos? Pues mire usted, muchos se dedican a las artes plásticas, otros hacen deporte y los más están en las bases en el extranjero. ¿Y cómo pasas el tiempo en la cárcel? ¿Estudias algo para cuando salgas? Sí, efectivamente, estudio. Estudio, pero prefiero los trabajos manuales. Tengo, tengo mucha habilidad con los dedos. Tengo... ¿Sabes si ahí fuera está lloviendo? Tengo... Tengo... Tengo...